Esta versión de este cuadro que representa la unión de las culturas y representa también la paz por medio de la memoria histórica que lleva en el centro unas manos agarradas en azul y un libro abierto. Este libro, este gran libro representa la historia, la historia de España y de América Latina unida siempre para enfocar la paz, la pacificación y el entendimiento entre las culturas. Yo le entregaré este cuadro próximamente a la señora Ana Botella. Yo le entregaré a título de ser un venezolano que ha luchado aquí casi 30 años en este país por la pacificación del país vasco con el puero de Hermoa en el año 2001 y que he hecho también algunas otras cosas, tanto en lo referente a la política como en la cultura o en lo social en una integración absoluta de mi parte hacia el Estado español. Yo le entregaré este cuadro conjuntamente con mi currículum para que sea directamente propiedad del Estado español como un ciudadano que vino del extranjero y hizo su vida aquí en España de lo cual está agradecido y también para que esta obra sirva también como apoyo y soporte para la juventud y para el patrimonio cultural español. Muchas gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Agostas Suárez de la Biblioteca Nacional de España y de la Real Aqueña y de San Fernando de Madrid. Esta obra la ha hecho hoy 12 de octubre del 2010. Gracias por su atención.